RCG Noticias José Guadalupe y Diana se llevaron un gran susto cuando un vehículo los golpeó por atrás cuando viajaban la mañana de este martes sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez a bordo de su motocicleta. El impacto se produjo a escasos metros del Boulevard Felipe J. Meri cuando a bordo de su motocicleta viajaba José en compañía de su novia, pues pretendía tomar la lateral. Al llegar a dicho punto, una mujer que conducía un vehículo Nissan Zuru no guardó una distancia prudente entre vehículos e impactó por alcance al motociclista. La pareja salió proyectada a varios metros de distancia, pero aún así alcanzaron a salir sin golpes de consideración ante el percance. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!